Muy buenas amigos, hoy vamos a revisar en el canal el teléfono Ulefón Armor 16S. Este teléfono tiene características muy exclusivas y llamativas que vale la pena entrar en detalle y destacar, como el impresionante altavoz incluido como mayor atractivo. Vamos a revisarlo. Empecemos con el vídeo. El teléfono viene presentado en una bonita caja bastante llamativa. En la parte frontal encontramos el logo de la marca Ulefón y nos especifica el modelo Armor 16S. Y en el lateral encontramos las características básicas del teléfono. Dentro de la caja encontramos el teléfono Ulefón Armor 16S, protector de pantalla, cargador, cable USB, correa, pincho para extracción de la SIM y el manual de instrucciones. El teléfono tiene un diseño llamativo debido a su gran contorno naranja que rodea la pantalla. Su construcción destaca por sus laterales metálicos y una parte trasera de plástico, con apariencia de fibra de carbono. Se siente muy robusto al tacto. En cuanto a tamaño, sus medidas son de 173,4 mm de alto por 83,35 mm de ancho por 18,3 mm de grosor, con un peso de 406 gramos. El Ulefón Armor 16S cuenta con las siguientes entradas o conexiones. En la parte de arriba no tiene entradas ni conexiones. En el lateral izquierdo encontramos la bandeja de la SIM y microSD, un botón de acción personalizable y el conector U-Smart. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y botones más y menos de volumen. Y por la parte de abajo tenemos una entrada jack de auriculares y la entrada de carga. Un teléfono robusto, resistente y ruguerizado. Cuenta con las certificaciones IP68, IP69K y Militar STD810H, lo cual lo hace resistente a inmersión en el agua, polvo, golpes y caídas. Monta una pantalla IPS de 5,93 pulgadas HD Plus con una resolución de 720 x 1440 píxeles. Es un panel que nos ofrece unos tonos brillantes, unos colores vivos y una calidad de pantalla aceptable. Cuenta con un procesador Unisoc T616 Octa-Core con una GPU ARM Mali G57, 8 GB de RAM principal y 8 GB de RAM extendida, hasta un total de 16 GB y 128 GB de almacenamiento. Es un procesador que se desempeña correctamente y con fluidez a la hora de trabajar con aplicaciones o realizar multitareas. Podremos jugar a nuestros juegos preferidos con ajustes medios en la mayoría de juegos y disfrutarlos sin problemas de rendimiento. Tengo que destacar y no es para menos el impresionante altavoz que vemos en la parte trasera y es que su potencia es increíble. Personalmente nunca había visto un teléfono con un sonido tan potente pero a la vez nítido, con una potencia de sonido de hasta 122 decibelios. Es una auténtica locura. También mencionar otros aspectos como la radio FM y su antena incorporada. No necesitaremos conectar los auriculares como antena. La verdad, muy cómodo y útil. Y por último y como característica más llamativa, su potente linterna, la cual emite una potente luz que nos iluminará hasta las situaciones más oscuras. Tendremos una gran autonomía gracias a su impresionante batería de 9600 miliamperios. Con una autonomía de hasta 528 horas en stand-by, 63 horas en reproducción de música o 23 horas en reproducción de vídeo. En cuanto al apartado fotográfico, cuenta con doble cámara trasera. Una cámara principal de 50 megapíxeles Samsung y una cámara macro de 2 megapíxeles. Y por la parte delantera una cámara selfie de 8 megapíxeles. Las fotografías normalmente en teléfonos rugerizados no son de las mejores. Pero tengo que decir que en este teléfono Ulefone Armor 16S me ha sorprendido y para bien. Encuentro unas capturas de muy buena calidad y a prueba con nota esta faceta. La grabación de vídeo no sé si es por lo que pesa el teléfono en sí o por mi pulso, pero los vídeos me salieron con mucho movimiento. Pienso que la estabilización podría ser mejor. El sistema operativo instalado es Android 13. Un sistema fluido, rápido, eficiente, seguro y con múltiples opciones de personalización. Además, mencionar que el Ulefone Armor 16S dispone de una amplia gama de accesorios opcionales. A mí, y es un detalle, me enviaron una muestra de Multimount y el Armor Case. El Armor Case nos proporcionará una protección extra a nuestro teléfono. Y el Multimount es un accesorio ideal para poder colocar nuestro teléfono con una ventosa en un cristal. Ya sea una ventana, una mesa con cristal o la luna del coche. Para poder disfrutar de nuestro teléfono en un soporte robusto, ajustable y cómodo. Y bueno amigos, hasta aquí la revisión de este pedazo de teléfono rugerizado. Grande, robusto Ulefone Armor 16S. Como siempre os aconsejo, en este tipo de teléfonos son para un público muy concreto. Por sus dimensiones y peso no son cómodos para el día a día y yo los veo destinados a personas que requieren un teléfono resistente y con durabilidad. Si te gustó este vídeo deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima amigos.